¿Un DVD, Ramiro? ¿No es un poco antiguo esto? Sí, sí, pero lo encontré, lo vi y me pareció una gran idea para las clases. La película se llama El Baile, de Etorio Escola. No. ¿No? Es genial, van contando la historia a través del baile, ¿entendés? Los hechos históricos, las costumbres de la gente, es... Eso igual suena más aburrido, que genial. Sí, sí, pero por eso, en vez de hacértela ver, te voy a mostrar cómo hacer para contarles a los chicos la historia. Por ejemplo, para introducirnos en la década del 50, podemos hacer algo con... Esto. A ver, metiéndonos de lleno en la historia, ¿entendés? Podemos hacer que los chicos se diviertan en clase, que sientan lo que vivía la gente en ese momento. Por ejemplo, vendría a ser como un juego. Tendrían que usar el mismo vestuario que usaban en esa época, escuchar la misma música, ver los bustos... Empatía. ¿Te gusta la idea? Sí, me gusta. Pero, primero, tenemos que practicar nosotros. Adelante. ¿Qué onda con eso? Bonita, 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 no hay más. Ramiro, ¿vos decís que así los chicos van a aprender? ¿Qué, no te parece que estamos aprendiendo nosotros? Es cuestión de liberarse, de dejarse llevar, ¿entendés? Así nació el merengue cargueño. La gente estaba muy angustiada y se largó bailar. A ti es fácil. Sí, porque a toda gran depresión, viven una explosión de creatividad. Es más, en esta época fue donde las mujeres empezaron a liberarse, a entregarse al deseo. ¿No me parece simple? ¿Qué se debe hacer? ¿Intervenir o dejar hacer? ¿Qué? En tu currículum no decía que bailabas. En mi currículum no están las cosas buenas. ¿Y en qué parte? Digo, de la historia, ¿estamos? En la década del 70, en Estados Unidos. Para mucha gente era muy poco accesible ir a los clubes y discotecas, entonces empezaron a hacer fiestas callejeras. Ahí nació el hip hop. ¿Tendés como una expresión máxima callejera?